Haga mención Jesús, gloria a Dios, damos gracias por sus ofrendas, sus votos que usted da para Dios, Dios tiene para usted la recompensa, usted está sembrando, usted va a cosechar acá y también arriba, es lo que Cristo dice hacer tesoros en el cielo donde ladrón no roban ni polilla corroen, acá hacemos tesoros, nos puede robar el ladrón, la polilla te puede carcomer tus cosas. Acá en el cielo no hay eso, el cielo está todo lo perfecto, amén, y por qué acá no es perfecto, porque el hombre maldijo la tierra, pecó el pecado, o el pecado de Adag es que la tierra está así, si no esta tierra sería una maravilla, pecó Adag y Eva, mire lo que tenía, espinos, carlos, aleluya, y a veces produce, a veces no produce. Pero arriba no, arriba sí lo perfecto, lo que hay acá, arriba es, no hay que creer que arriba no hay y acá sí hay, no, aquí hay escasamente, usted se come una naranja, algunas naranjas, poquito de sabor tiene, algo otra no, porque la tierra está con la maldición por el pecado de Adán y Eva, su final de esta tierra va a ser convertirla a Dios en un lago que arde con fuego y azul. Por qué por tanta sangre que ha recibido, ya, la sangre es la vida, la primer sangre que recibí fue la de Abel, aleluya, de ahí viene el pecado, desde esos tiempos. Yo no creo el universo para destruirlo, sino que aquí nos formó y nosotros desobedecimos, o sea, nuestros primeros padres, y nosotros venimos de nuestros primeros padres. Pero para ser salvos, vino uno, el Hijo de Dios, para perdonarnos, por ir por nosotros y darnos vida, y vida en abundancia, vida en abundancia. Todo cuesta, pero la vida en abundancia no cuesta nada. Pásen los hermanos con los votos, quiere hacer un voto, agarre un sobre, esos votos ya los reveló, sube la bendición. Haga, haga pruebas, el Señor dice, pruébame ahora en esto, ahí puede probarlo. En Panamá una señora lo probó, y dijo, Señor, si tú me das un carro, yo traigo mil dólares a esta iglesia. A los ocho días, a los ocho días, el carro, se habría ido a comprar a un supermercado por ahí, que daban unos bonos, o a la compra, le daban para participar en una rifa. Se fue a comprar, le dieron su cupón, lo llenó y lo depositó. El día del concurso, salió ganando ahí, y había hecho un voto ya, ya ni se lo esperaba. Un carro Toyota, de esos chiquitos, ya, no sé cómo se va. Y dice, Pastor, yo no necesitaba carros, porque yo no sé manejar, sino que como usted dijo, que Dios dice que lo pruebe, yo dije, Señor, si tú me das un carro, yo traigo mil dólares. Lo probó, pues, y el Señor allí dice, pruébame ahora en esto. Yo te vi las ventas de los cielos, y te bendeciré con bendición hasta que sobre a vos. Y ya me dio mi carro, y ya lo vendí, y aquí están los mil dólares. Aleluya. Y a otro que le debían, le debían mil dólares, le había prestado, era su amigo. Y no le pagó, el que le prestó se fue a la, del fiscal, a la justicia. Nada, porque no tenía pruebas. Va bien, salió el malo. Y llegó al inicio donde yo estaba. Escuchó también de votos. Y agarró un voto, dijo, Señor, tú sabes que esta persona me dé mil dólares. Pero no me quiere pagar, ya hemos ido a la autoridad, y yo ya no puedo ir a tocarle la puerta. Pero si tú, Señor, lo llevas a mi casa, para que me pague, yo traigo 300 dólares para este iglesia. Y en esa misma tarde, fuera y le tocaron la puerta. Toma tus mil dólares, que cada rato una voz me dice, devuelven los mil dólares. Y de qué es la voz de Dios, que vive. Aleluya. Toma tus mil dólares. Ahí no necesitó ni que vaya los jueces, nada. Dios es Dios, pues. Dios es el juez de jueces. Ya su nombre. Y yo no puedo ser burlado. No le llevas allá. Te ajusta más. No te va a matar, pero si te hace doler. Aleluya. Y te habla. Y te habla. Y no te llega tranquilo. En ese mismo día que hizo el voto, en ese mismo día, el hombre se fue a las cinco del lugar donde yo estaba, de la iglesia. A las siete le tocaron la puerta. El hombre sale a abrir. Y era el deudor. Toma tus mil soles, que cada rato una voz me dice que te lo devuelva. Aleluya. ¿Quién es esa voz? Dios. ¿Quién vive? Es el Dios que tenemos. A Dios todo eso. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a su nombre. Haga usted también así. Hágase un voto. No tiene trabajo. Hágase un voto por su trabajo. Tiene un negocio, le va medio mal. Hágase un voto. Y dígale, Señor, de todo lo que tú me bendigas. Mi diezmo partilé para ti. Así como dijo este Jacobo. Jacobo se iba pobre. Ni para agua tenía. Se iba huyendo de su hermano. Porque le había... Había recibido la bendición. No le robó. No le robó. Sino que, siendo niños, habían hecho un trato. Con... ¿Cómo se llama? Con esa voz. El otro día le cuento. Ahora no. Nos ponemos de pie. Vamos ahora. Aleluya. Todo de pie. Porque si me pongo hablando, vamos a demorar aquí más. Si usted ya quiere irse. Y yo también. Le bate su sobre. Vamos ahora al comienzo.